Una experiencia muy linda porque, bueno, donde se logró juntar varias localidades para ir a representar a provincia, como fue gente de Santa Rosa, bueno, de La Adela, de Catriló, de Rolón, de Huatraché y ninguna más localidad. Pero la verdad que se armó una delegación muy linda y, bueno, de los cuales, bueno, hay gente de acá, de La Peña, que siempre puso lomo, así que la verdad que muy linda experiencia y muy lindo fue el viaje. Además, Verónica nos contaba el detalle de que muchos se asombraban y conocían por primera vez al sur pampeano, ¿no? Es decir, en las vestimentas, en la usanza de alguna de nuestras danzas. Sí, la verdad que fue todo muy norteño, la mayoría, y cuando vieron el vestuario que habíamos llevado nosotros, nos sacaban fotos y todas esas cosas porque se ve que muchos no veían de la zona nuestra. La verdad que eso fue muy lindo también para poder llevar nuestra cultura, lo que se ha bailado en su tiempo, la verdad que fue muy lindo. Bueno, y como siempre decimos, cada vez que tienen una participación en un certamen, sobre todo los de nivel nacional, ¿no? Sirve para no solamente jerarquizar, sino también para compartir experiencias. Sí, la verdad que, bueno, más allá del premio, de lo que se logró, que no fue menor, fue muy lindo porque es un empujón anímico para seguir en esto y, bueno, y saber que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Más allá de todo eso, es una linda experiencia para conocer nuevos amigos que nos hemos hecho, compartir festivales, como me han pasado ya varios festivales de la parte del norte, así que, bueno, eso es lo lindo. Bueno, y estamos a un mes de la presentación en La Barda, así que seguramente trabajando con ese objetivo. Sí, ahora el próximo objetivo sería ese, trabajar para la fiesta La Barda y, bueno, como todo lo agarramos a conciencia y tratar de que sea lo mejor posible para todos y que podamos dar un lindo espectáculo. ¿Ya tenés armado el cuadro, el concepto del cuadro, los chicos van a ir por separado? Sí, la verdad que estamos armando, tocando en eso porque estamos tratando de armar algo distinto a lo del año pasado, llevar categoría infantil que el año pasado no se pudo llevar y la verdad que eso es lo lindo porque se está formando un semillero muy lindo que el día de mañana es el futuro de La Peña. Y además, ¿cómo lo disfrutan? Porque lo vemos en el ensayo, son los primeros. Sí, la verdad que eso es para sacarse el sombrero, son chicos que les gusta porque la mayoría por ahí en este horario los chicos estarían en la pile y realmente que vengan acá a meterse entre cuatro paredes y poder ensayar, eso quiere decir que los llevan en el alma. Bueno, felicitaciones por lo interesante del año y bueno, seguramente expectante de lo que será la presentación allí en la barra alta cuando el escenario mayor los pida. Bueno, sí, muchas gracias a todos. Déjame agradecerle más que nada a la comisión del ballet, a los padres, que realmente le han puesto el lomo a todo esto, que es una gran realidad que si los chicos no tuviesen el apoyo de los padres, sería totalmente distinto, así que eso hay que resaltarlo porque en cada evento, cada cosa que se hace para recaudar fondos, son los primeros en participar los padres y eso es para resaltarlo y agradecerle y que sigan por el mismo camino, que realmente es muy lindo lo que se hace. ¡Gracias!